El ciclomontañismo es una de las disciplinas del corazón del valle que busca entregarle buena noticia de cara al calendario de competencias en este nuevo año. El calendario para esta disciplina es variado y sus deportistas son conscientes de las competencias para este 2019. Este año se nos viene muy buen ramillete de carreras porque este año vienen Juegos Nacionales, traemos un muy buen trabajo planificado para Alex Juan Pablo Zapata que es nuestra carta, es un corredor que acaba de pasar a la Sub-23. Ya tuvimos la primera carrera en la Feria Manizales este pasado lunes, haciendo muy buena representación y venimos trabajando muy fuerte ya en la parte física con el fortalecimiento del gimnasio y fortaleciendo unas partes físicamente para afrontar la temporada 2019. La constancia es vital para obtener los resultados que se proyectan los deportistas del corazón del valle. Nos ratificamos con los muchachos y hacemos énfasis en todo este motriz lúdico para que en dado momento se diviertan, desarrollen sus motrices a través del ciclismo, o sea lo de nosotros ciclomontañismo a través del juego y recreándose, que tengan un espacio como de recreación, no de entreno sino de recreación, así lo toman todos. Y en dado momento ya ellos han desarrollado sus características para el ciclomontañismo y ya comienzan en la parte competitiva. Ciclomontañismo es un deporte de alta exigencia en quienes practican este deporte. En el grupo nosotros siempre manejamos grandecito, siempre están algunos corredores pasivos, hay otros que siempre le meten mucha gana, y esos son los que en poco tiempo comienzan a dar resultados en diferentes competencias departamentales.